Mufasa es historia pasada, es un viejo rey nada más Y van proclamando sus fallas, que urge un cambio ya El león ha de ver al futuro, también con las hienas marchar Mi vista incluye al conjunto, es amplia y las puede abarcar Listos ya para el golpe del siglo, listos ya para un acto genial Planeándolo todo con mucho cuidado, a un lado me hacían y no me querían Seré respetado, amado, alabado, pulgará, portento que soy Y mis sueños al fin llegarán, listos ya Listos ya Listos ya Y mis sueños al fin llegarán, listos ya ¡Suscríbete al canal!